Un tema clásico de la seguridad vial, el uso del cinturón seguridad. Bueno, es un tema muy ñoño, yo lo sé, pero mucha gente aún hoy en día lo sigue no utilizando. En México, para que se dé una idea, más o menos se estima que en las ciudades con mayor uso, aproximadamente el 65% de la gente lo usa en el asiento delantero y menos del 10% en el asiento trasero. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero aquí vamos a ver precisamente los beneficios de usar un cinturón seguridad. ¿De dónde viene el cinturón seguridad? Bueno, la historia se remonta a muchos años atrás. Por supuesto, los cinturones primeros eran solamente a la cadera, pero después, en 1959, Volvo lanza el cinturón seguridad de tres puntos, que es el que precisamente ha sido el aditamento de seguridad que más vidas ha salvado en la historia del automóvil. ¿Cómo se debe colocar el cinturón seguridad? Bueno, no es solamente hacerle clic y ya. Se debe pasar el cinturón por las partes duras del cuerpo. ¿Y cuáles son? Pues desde luego los huesos. ¿Qué huesos? Bueno, específicamente al centro de la clavícula, este hueso que tenemos aquí, al esternón, al centro del esternón para que distribuya la fuerza entre todas las costillas y en las crestas ciliacas de la cadera. Si ustedes muchas veces pasa esto, las mujeres se lo pasan por acá, lo que puede ocurrir en el caso de un accidente es que se haga presión sobre las costillas flotantes que pueden fracturarse y lesionar sus órganos internos. Entonces, es muy importante que lo usen por el centro del pecho. El cinturón seguridad puede ayudar a evitar lesiones y perder la vida, desde luego, en más del 60% en algunos casos. Entonces, es importantísimo que ustedes los usen siempre en coche, adelante, atrás o en un autobús. Siempre fundamental. ¿Qué beneficios tienen de usar el cinturón seguridad? Bueno, por supuesto que en el caso de cualquier movimiento violento, ustedes se mantienen en su asiento, evitando golpear contra otras partes del vehículo o los ocupantes que están a su lado o enfrente. Dos, evitar tener lesiones y, por supuesto, evitar la pérdida de la vida. Y, desde luego, eviten también ustedes infracciones o pago de multas porque, precisamente, en la Ciudad de México, ustedes sabrán, pues hay algunos fotorradares que están checando que ustedes traigan el cinturón de seguridad en el asiento delantero. Pero, yo les recomiendo que también lo usen en el asiento trasero. Les dejo de tarea que siempre que ustedes vayan a arrancar el coche, no lo arranquen hasta que todos sus ocupantes traigan el cinturón de seguridad. Recuerden que ustedes son los responsables de sus ocupantes y pueden salvarle la vida. Yo soy Paco de Anda, de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial. Síganme en las redes sociales y recuerden que, tanto a pie como sobre vedas, la seguridad es primero. ¡Hasta la próxima!